¿Qué pasa, Cato? Bueno, gente, hoy es un día triste. Sé que normalmente los vídeos que hago son más divertidos, con música, pero bueno, hay días que hay que contar cosas y hoy ha pasado una cosa y... Pues hay que hacer estos vídeos. El canal mío de Modver Music Studio, tal y como lo conocéis, va a cambiar. ¿Va a cambiar? No, no, es la que hay. A veces pasan este tipo de cosas y te ves obligado. Ha estado muy guay hasta ahora. Yo siempre he procurado hacer la música que a mí me gusta, la música que a mí me gustaría escuchar. Siempre he intentado utilizar los medios de los que dispongo. Yo empecé muy joven con esto, me metí en la música electrónica un poco por hobby, por pasión. Empecé con un iPad. Ese era todo mi estudio, ¿no? Un iPad. Bueno, siempre con ilusión y utilizando lo que se tenía, grabando las voces con el móvil hasta el día de hoy. Y sabes, bueno, es bonito haciendo videoclips en casa, enseñándoos cosas del día a día. O sea, pero bueno, todo eso se acabó. Se acabó porque me acabo de comprar un pedazo de micrófono con un pedazo de trípode para el micrófono, con una pedazo de tarjeta de sonido de la hostia, con un cable para el micrófono, pecador, y un antipop-pins. ¡Vendido! Pues sí. Sí, sí. Había que mejorar en algún momento, así que se acabó lo de grabar las voces con el móvil. Seguramente lo haré alguna vez, pero ya podemos empezar a montar un estudio en condiciones. Y nada, la verdad que, pues oye, ya empieza a cambiar la cosa. Tenía un montón de ganas, sobre todo, de la tarjeta de sonido. Bueno, es una Euphoria UNC-22HB. Pero bueno, ¿en qué me va a cambiar esto? Pues me va a cambiar, básicamente, en que voy a poder empezar a grabar guitarras, por ejemplo. Porque ahora con el delay de retardo, de cuando conectas la guitarra, pues es una movida. Y es algo de lo que tenía unas ganas brutales, de tener una tarjeta de sonido para poder empezar a grabar las guitarras. Bueno, he comprado este tripodín, pequeñito, para montar estudio así y poder poner el micro encima de la mesa. Vamos a abrir el micro a ver qué tal. Tiene muy buena pinta, la verdad. O sea, tampoco he comprado el material más caro del mundo, porque tampoco se trata de eso. Pero bueno, yo creo que este micro va a ir bastante perito. Tiene muy buena pinta, pesa bastante. Y he estado mirando... Perdón, el COVID. He estado mirando por internet, pruebas de sonido con él y tal. Y la verdad que va bastante caliente. O sea, está muy bueno. Vamos a intentar abrir esto. Voy a coger un cuchillo, no tengo más de ahí. ¿Qué andas liando ya? A ver... De verdad, hijo, que no se te puede dejar solo. Si es que está contento el gato también, claro. Esto lo vas a usar tú, en realidad, que yo solo canto. A ver... Mira, esta es de Behringer también. Que Behringer es una marca que, bueno, a mí me gusta bastante. De hecho, la guitarra eléctrica que tengo es una Behringer que me regalaron con nueve años. Y ahí sigue, funcionando, dando caña. A ver esto. Es una tarjeta de sonido chiquitilla, de un canal nada más, porque tampoco me hace falta ni mucho más. No sé qué tengo aquí el cable. No sé qué tengo aquí el cable. Chiquitita. Perfecta. Así es que es lo que quería. O sea, no ocupa mucho espacio. Eh... Va guay. Esto que viene pegadísimo. Oye, pues tiene muy buena pinta, así, al peso y tal. Bueno, esto va a ver qué... va a ver qué operar aquí. Sí, sé que os estoy dando mucho miedo con el cuchillo, pero está todo controlado. Pues tiene muy buena pinta esta tarjeta de sonido. Es así chiquitita. Tiene aquí, pues, su... Bueno, tiene dos inputs en este caso. Junta a la vez lo que sería el XLR del micro, tanto como para poderle meter el jack de guitarra. Bueno, humilde, funcional y no muy cara, la verdad. O sea, me he esperado al tema de Black Friday para poder pillar las cosas razonablemente baratas. Y, no sé, muy buena pinta, la verdad. Y luego, pues, por aquí, nada. El cable con el que anda haciendo el capullo este. Y... para el micro. Le pillé un tripodín porque, bueno, pues había que ponerlo en algún lado. Yo tengo trípode grande, pero para poder ponerlo en la mesa, pues... Trae una fundita al micro, que está bastante bien. Y luego, pues, el anti-poppings este. Que, bueno, venía un poco de gratis con el micrófono y yo creo que puede estar guay. Y... nada más. Bueno, esto trae también. El micro trae esto, que está bastante guay también. Nunca tuve un micro de estos. O sea, nunca probé un micro de estos. Cuando tocaba con el grupo de rock, teníamos micros, pero de los normales. O sus tripuletas, ¿no? Tiene buena pinta, la verdad. Y trae esto, que es como el... es el soporte del micro. O, además, así rollo de estudio y tal. Bueno, sin más. O sea, lo que importa es el micro, pero... Esto tiene buena pinta también. Puede engancharlo y se le pone el anti-poppings ese por delante y tal. No sé, muy guay. O sea que, nada, estoy contento. Porque ya voy a poder montar el estudio bastante mejor. Ya sabéis que yo esto lo hago como hobby. Pero bueno. Ya no tener que depender de grabar las voces con el móvil. Con la pérdida de calidad que tiene o encima. Y luego tener que pasarlo al ordenador. Convertir ese formato en mp3. Y después ya meterlo al programa de edición. Que es un coñazo. Y además te limita mucho a la hora de hacer coros, probar cosas y tal. Con esto lo puedo probar a tiempo real. Aparte de que va a dar una calidad de la hostilidad. Y la tarjeta de sonido. Para poder gestionar el micrófono. Y para poder gestionar también guitarras o... O instrumentos así que quieran meter por separado. Incluso podría grabar alguna armónica con el micro. Bueno, esto me abre muchas posibilidades ya. El teclado no. Porque el teclado va por USB y ya está. Me pude haber cogido un micrófono que fuese por USB. Pero ya que iba a coger la tarjeta de sonido. Preferí comprar este que me puede valer para otras cosas. Para llevarme si doy un concierto. Bueno, me parece más versátil. El XLR. Y nada. Eso. Estoy muy contento. Iremos haciendo cositas. No sé si ya habré publicado o publicaré un vídeo que tengo preparado. No con este equipo, obviamente. Pero que va a estar un poco guay. Y... Y dar las gracias a la gente que me ha... Que me ha patrocinado, por decirlo de alguna manera. En VATCAMP. A Amaya y a Diego. A Rafa y a Chisco. Que bueno. Sin vuestras aportaciones, pues esto no sería posible. Así que nada. Muchas gracias. Un beso. Probaremos todo este equipo. Y tú, no me jodas el cable. Este es en el que se acalta. Tu te acaliado. Y tú, tu te acompas. Y tú, tu te acompas. Y tú, tu te acompas.